Hola a todos, espero que estén pasando un feliz día o una feliz noche, les habla Tulio Ramírez y esta es la continuación de la guía de Cape Story. Estamos en la parte 6, perdonen. Ahora hemos llegado a la tierra de la marihuana, hemos llegado a la casa de Chaco y ahora vamos a devolvernos un momentico, ¿por qué? Primero porque me fijé en la existencia de una cápsula que vamos a tratar de alcanzar y este teclado no me ayuda. ¡A saltar! ¡No, no, no, no! Esas espinas matan, esas pullas, esas pullas pullan. Eso es, más poder. Muy bien, lastiman, no me van a matar. ¡Vamos con el arma de fuego! ¡Y el teclado no me ama, me van a matar! ¡Por poquito me mata y no sé cuánto pueda soportar! Eso es. Ahora, ¿para qué sirve el jugo de medusa que hemos obtenido? Muy simple, para apagar las chimeneas. Vamos a usarla aquí. Y hemos encontrado carbón. Este ítem es muy importante a su debido momento. Y ahora vamos a buscar más jugo de medusa. ¿Por qué? Porque nos devolveremos a la aldea Mimiga. Eso es. Más poder, denme más poder. Y se me acabaron las balas. Más poder para el arma de fuego. ¡Y aumento la capacidad! ¡Pues vamos! Este teclado no me está ayudando. Tengo que presionar varias veces alguna de las flechitas para poder reaccionar. Y eso no es bueno. Muy bien, saltamos por acá. Más poder. Más energía. Y más jugo de medusa. ¡Apunta hacia arriba! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Apunta hacia! ¡Eso es! ¡Lo hemos logrado! Ahora volvamos a la cápsula del tiempo. ¿Qué digo? ¡Al teletransportador! ¡Para dirigirnos a la aldea Mimiga! Así es. ¡Muy bien! Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en mi cuenta de YouTube, Tulio Ramírez, que es donde están viendo esta guía. O, si lo prefieren, también a los fandoms que he estado realizando. ¡Ayúdenme a alcanzar el poder supremo en un estudio de doblaje! ¡Ja, ja! ¡Wiii! Por ahora, vámonos a la casa donde se reunieron King y ese Mimiga de lentes. ¿Por qué? Porque vamos a apagar esta chimenea. Por supuesto. Y hemos conseguido... ¡El Bubbler! ¡El disparador de burbujas! ¿Cómo funciona? ¡Ah, sí! El arma es bastante débil en su nivel 1, pero mejora bastante su uso cuando lo llevamos a un nivel superior. Ahora vamos a salvar, por si las dudas. Muy bien. Ahora volvamos a la tierra de la marihuana para buscar otro jugo de medusa. Y pasar al otro lado. ¡Eso es! Nos vamos a la tierra de la marihuana otra vez. ¡Lalara! ¡Al infinito y más allá! Y que el teclado no me falle. Y ahí hay un personaje extraño. Vamos a hablar con él. ¡Ojo! ¿Un soldado de la superficie? Pensé que la guerra terminó. Si vas a seguir, ten cuidado con esas poderosas criaturas. Porque te lastiman. Has descubierto el agua tibia. Ahora hay que elevar nuestro poder. Muy bien. Vamos a elevar nuestro poder. ¡Eso es! Más poder y más avance. Porque necesitamos llegar al final de este juego. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Este sí me aplasta! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Muy bien! ¡Poder 3 otra vez! ¡Vamos a limpiar un poco el camino! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡A la infinita! ¡Ah! 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 ¡Que como que no es mucho! ¡Vamos, camina! ¡Eso es! ¡Volvamos a nuestra confiable Polar Star! ¡Muy bien! ¡Vamos a llegar al siguiente punto de salvación en cualquier momento! ¡Ahora sí! ¡Entremos aquí! ¡Eso es! ¡Ahora sí viene una parte difícil! ¡Y que el teclado no me falle! ¡Porque cualquier paso en falso significará una muerte instantánea! ¡Pero somos guerreros! ¡Somos superpoderosos! ¡Y llegaremos! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Soy lo máximo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya debemos estar cerca! ¡De los 10 minutos! ¡Hay que tener cuidado con esos pasos en falso! ¡Salvaremos! ¡En cualquier momento! ¡Tenemos que salvar! ¡Ah! ¡Vamos a avanzar lo suficiente! ¡Sapito! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Sucio! ¡Eso es! ¡Vamos a salvar el juego! ¡Oh! Creo que todavía no puedo Pero sí podemos llegar hasta aquí ¡No abre! ¡Hey! ¡Parece que aquí hay alguien! ¡Un hombre! ¡Vamos a ayudarlo a salir! ¡Y obtuvimos la llave oxidada! ¡Veamos si podemos! ¡Oh! ¡No hay un hoyo! ¡Lo siento! ¡Pero no hay hoyo! ¡Entonces tendremos que romperla! ¡Pero ¿Cómo lo haremos? Avancemos un poquito más ¿Qué es esto? ¡Ok! ¡Una caa! ¡Chula! ¡Maldito teclado! ¡No! ¡Otra vez de vuelta! ¡No! ¡Y no tengo más nada! ¡Sólo solamente la llave! ¡Bien! ¡Salvaremos por aquí! ¡Y continuaremos! ¡Más tarde! ¡Cuando recupere mi ánimo para jugar! ¡Ah! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!